hola muy buenos a todos gente bienvenidos a Icarus gente muy bienvenidos a este pedazo de juego survival me gusta cada vez más y más hoy nos construimos la armadura top tier top top y por supuesto también el mejor arco de todo el juego gente ya van a ver qué pinta tiene el personaje saben hago directos en twitch en la descripción del vídeo tiene link para seguirme y los dejo con Icarus gente cambios respecto del capítulo anterior primero voy a sacarme esta lámpara y me voy a poner de nuevo porque siempre pasa que se gasta la durabilidad porque 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 es gratis básicamente vamos a poner a cocinar estas movidas verán hola si tranquilos ustedes tres se asomaron los tres loquitos ahí mírenlos ok ahí se fueron primero verán lo siguiente vamos a activar esto que tengo activo el horno y activo también el triturador ok porque porque me construí fuera de cámara ya era necesario otra rueda más de estas de energía hidráulica lo único que la puse al revés se dan cuenta hasta que está acá que gira contra la corriente va como los salmones lo parchearon porque antes no estaba por eso lo hemos puesto de este lado ahora lo parchearon para así depende como la pongan gira un lado del otro pero nada ya tenemos como demasiadas ruedas tenemos cinco ruedas para poder conectar todo junto chat porque no no quería poner estar conectando y desconectando incluso fuera de cámara me molestó estar conectando y desconectando un lado a otro entonces dije bueno ya fue hago una rueda más gasto electrónicos y que sea lo que sea chat como estoy esperando comida oxígeno voy a cargar el oxígeno mientras que hablo con ustedes eso va a ser necesario porque después vení vamos a cargar el oxígeno el oxígeno estamos que nos dio una misión y gente dirán que va a ser one chan en el capítulo de hoy porque nos encontramos todos acá reunidos que pasó con el toque falta una sabes que si falta una pero me cuesta tanto son los electrónicos que les digo que prefiero aguantar el toque gente que quieren que les diga quiero hacerme la armadura top gente 1 2 3 4 5 6 puntos necesito 6 puntos y me quiero hacer armadura compuesta es el siguiente paso que quiero hacer otra cosa que me dijeron por ahí es que la estufa eléctrica tiene las recetas más top de todo el juego pero primero quiero armarme bien y para armarme bien necesito la armadura top que son 6 puntos con lo cual tengo que terminar de subir este level que falta nada así que vamos a salir a cazar primero porque quisiera aprenderme eso y tal vez no sé si me van a dar los puntos porque creo que me da 3 por level o 4 no me acuerdo porque estaría interesante aprenderme el arco compuesto también lo que no sé si con arco compuesto vamos a necesitar aprendernos estas flechas especiales o también disparar flechas comunes gente eso hay que ver pero bueno primero principal vamos a salir de cacería un poquito tengo puesta la mejora de varias cosas en el estómago así que me puedo llevar varias recetas acá tengo o bien se miren tengo recetas para tirar para arriba vamos a comer comer tengo cuatro espacios en el estómago ahí voy cuatro bonus en el estómago un crack terrible los freezers van súper bien la verdad no me convence mucho las recetas que estoy aprendiendo incluso en vez de apoyarme comido esta que estaba mejor verduras asadas 225 10 10 10 y este la ensalada salvaje no va la que va es esta verduras asadas porque esto da no claro esta no gente estas son mejores vamos a hacer así uy ya la que es mejor la tiramos al piso vení para acá ahí va esta me la voy a llevar para comer para boludear y te las voy a dejar acá por ahora esta es la mejor combinación que tengo verduras asadas con la palta rellena alguna de las carnes cocidas y esta otra está ahora la puse por ahora porque como estoy andando por acá cazando la verdad que no es tan importante llevarme cosas buenas me estoy gastando toda la comida que está salada esta porque dirán porque como el freezer mantiene para siempre no tiene sentido salarla entonces me llevo toda la salada la voy consumiendo y ahora más estoy creando sólo carne normal ven no la saló porque se conserva para siempre con lo cual no tiene sentido llevar la salada básicamente por eso ok chat nada vamos a cazar a su nivel y a ver si me hago la armadura más o peto el fucking juego les parece están preparados para la aventura a levelearles señores a levelear no sé si conviene dejar haciendo algo aquello estaba vacío no lo deje activo igual y acá no tengo más pastas de nada porque creo un montón de pastas creo un montón de cosas hacete doble poxy que puedas vas y andate guanchan a un poquito de cacería un poquitito ahí tranquilo otra duda que tengo no se los puedo mostrar pero ven allá que dice strix mundo abierto en amarillo y hay como una barra amarilla abajo del título donde dice quest name lo ven allá a la izquierda de todo por allá hay como una barra no sé si como que cuando hago misiones esa barra sube o no capaz probemos a ver capaz que ese level lo subo haciendo una misión incluso a ver porque hay una misión buena que era una misión de estas de recuperar cosas que dan cosas interesantes esta carga oculta voy con esta e así subimos de nivel nada nos vamos a ver esa carga oculta que me da de bueno vamos río vos podés podría haber pasado por acá cuando volvamos hagáme acordar chat que pasemos a buscar el cobre por esta cueva ya tenemos el cobre acá escuchó a lobos o sea que puede llegar a ser ahí la veo y la veo y la veo y la veo eh ahí está ahí está ahí está la vi que ataca río que ataca stay bien no hagas nada eh solo aguanta ahí está ahí está ahí la carga eh agarra la carga y me voy corriendo a rigoberto va a ser un inventario tenemos lingote de acero y lanza de acero me está jodiendo nada bueno la lanza de acero puede servir eh esto no lo puedo llevar no prácticamente nada no me traje el oxígeno bien pero traes el lingote de acero puede ser la lanza de acero esto me diga al pedo eh tengo que matar cosas para subir nivel chat igual así que vamos a empezar a matar cosas mira hola señor subí ahí está quería subir a nivel listo a troden gente level up leve la buena no hubiese estado bueno traer una ballesta o algo ahí yo esperaba un maligote de acero iba a estar bueno eh es bastante bastante acero 16 es un buen número lo bueno es que subí de nivel chat eso es genial porque ahora tengo cuántos puntos 7 puntos y necesito cuánto les dije 6 más el arco me puedo hacer me puedo hacer el arco y la cosa top todo me puedo hacer el arco top y la armadura top pack ingenio ya nos vamos hacia base voy matando cosas igual en el camino el oxígeno estoy bien dejé el oxígeno cargándose nadie se acordó gente muy mal ahí me hicieron venir sin oxígeno voy a pasar por el cobre que esté hecho esté ahí va a ser una corrida voy a esquivar a todos los esté ahí ponete cosas pesadas esto tampoco pesa tanto tres kilos dámelo quédate acá no mueras no mueras río una corrida chat voy a ignorar los gusanos por acá tengo mi mi excavadora de cobre ahí dame dame y me voy chau 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 me voy me voy nadie me joda adiós pack están haciendo mierda pack out vamos río el cobre crucial el cobre chat para quien esté empezando el juego crucial el cobre para los electrónicos ya mucho cobre muchísimo ok esto acabos rigoberten ok rigoberto bien buena quedate ahí es que mira buscar primero el oxígeno vamos a tomar un poco de agua bien oxígeno venga para acá inventario dentro del oxígeno y ahora sí esperen el acero lo vamos a dejar acá ven que acero no tengo tanto con lo cual está bueno que haya venido acero voy a cocinar la carne del tipo este por lo menos esta y el cobre lo poco si no el cobre acero el cobre va hey por qué no podés what se apagó todo qué pasó ah se pararon las ruedas fuck 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 con 50 ítems se frena si hacemos que se llene de esponja la cagamos fuck gente se me vía se me estaba pudriendo todo vamos a limpiarla dame las plantas 47 ahí va maldita energía hidráulica limpia igual tengo que chequear también bien esto está todo bien activa esto el generador a ver el generador cómo está le cambié el biocombustil hace poco ya casi se acaba ponele ponele este y activalo ahí va y voy a cargar el otro gente esto queda acá esto se desactivó así que activalo esto está bien esto está bien y esto está haciendo las suyas ok y acá termina de hacer el biocombustible vamos a poner este primero qué es lo que le falta palitos si hay árbol tengo le faltan palitos acuérdense que les conviene hacer madera aprender la habilidad de convertir madera en palitos y hacer palitos de la madera chat es mucho mejor esto acá nunca lo usé pero bueno agregar las plantas ahí también el té verde dejar las plantas no sé para qué me serviría esto nunca lo usé la verdad destruir destruir trozo de pescado ok chat ahora sí ahora sí gente a construirnos full top tier vamos a tener la armadura buena y el arco bueno ok gente nada empecemos a aprender mesa de textiles que ya me lleva 30 de acero y 2500 de energía me está jodiendo ya tengo que meterle energía a esto 1 y 5 o 6 ok mesa de textiles todo lo compuesto y antes de gastar el punto extra como siempre algo nos falta aprender me lo voy a guardar supongo que le hago acá la mesa de textiles verdad mesa de textiles me hace falta mezcla de concreto 8 electrónicos y 21 de acero todavía 8 electrónicos 8 no le voy a pasar ni uno más 21 de acero tengo acá 21 de acero espero que sí acero 21 mezcla de concreto me parece que no tengo más no tengo más que necesitas piedra y sabía de árbol piedra tengo acá seguro vení y sabía de árbol voy a tener que hacer con madera ah me quedo acá algo de sabía de árbol me voy a llevar esta por ahora sabía de árbol 12 porque me está faltando piedra bien no sé temas entonces piedra acá no me quedó piedra nada no ok ahí va hacete todo me estoy haciendo 19 cuántas llevaba esta cosa ah me faltan 3 solamente gente pasale esto pasale electrónicos y tornillos de acero tengo acá hechos tornillos de acero hacete uno va son 100 es un montón vení para acá caros acá ok 3 de estas y estamos listos chat listo para ahí para dar a vaciar cola dame 12 por ahora 12 mesa para textiles va a haber que conectarla 2500 de electricidad lo que hice al principio no me sirve de nada porque ahora nos obliga otra vez gente que cagada eh a tener que desconectar algo porque esto lleva mucha electricidad ah pero es una tiene de todo cortado che gráficamente se ve muy bien eh y y que ah puedo hacer todo acá ok esta mesa de textiles la puedo sacar a la mierda las dos puedo sacar a la mierda en teoría porque todo lo que puedo hacer acá lo puedo a ver acá puedo hacer el de pelaje y puedo hacer el de viajero y acá puedo hacer los dos compuesto el de pelaje el viajero ok chau 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 tomar todo dejo solamente una mesa de textiles gente por ahora esta me la llevo también hago todo en la otra ya fue acá tengo ítems acá voy a dejar la mesa de textiles avanzada y esta otra y esta la llevo y la pongo la voy a poner al revés del otro lado fue y esto tomar todo meto todo acá voy a sacar ese tarrito de ahí está medio molesto esto lo voy a sacar de acá chau miren el no había visto este maniquí miren este maniquí como si fuese con el con el compuesto que vamos a hacernos ya me está mostrando lo que voy a hacer que bueno y tengo que conectar la energía 9 puedo sacar de acá energía ok espera que tengo que agarrar de acá también estas movidas y llevarlas para acá no sé para qué tanto de esto le pongo pero bueno nunca está de más pero estas las podría romper incluso los palitos a veloz que lleva el compuesto esperen fibra de carbono 74 74 compuestos 10 fibra de carbono tornillo 0 me traigo 100 y 1 2 a ver 4 10 12 18 22 de aluminio ok tengo todo en la cabeza chat tengo todo en la cabeza 22 de aluminio ni uno más ni uno menos 10 fibra de carbono 10 fibra de carbono compuesto 74 ¿verdad? 2 4 6 7 74 y me llevo los 100 tornillos o los que había acá ordenalo tornillo a cero dame la mitad me va a sobrar se viene armadura buena se viene la armadura voy a dormir para hacerla de día eso sí gracias juego come 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 la lluvia nunca va a cesar te esperen la misión carga oculta ya fue no me da premio el premio es lo que es lo que logré sí ok se viene se viene se viene se viene se viene se viene saco un poco de esto porque no te va a entrar lo que hagas esto destruilo casco compuesto fabricar peto compuesto fabricar manos compuestas fabrique fabrique piernas fabrique botas fabrique 1 2 3 4 5 hermostro chat hermostro y ahora sí pasa estas mierdas que tal vez necesites para algo no le entra nada acá es que tengo mucho tengo demasiado pelaje esa es la realidad no tengo algún contenedor creo que tengo un contenedor acá a ver no tengo un contenedor donde poner lo que sobra o lo voy a llevar abajo esto ok esperen no me lo voy a poner todavía chat esperen 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 vicio esperen un poco tirazo ahí por ahora sé que ustedes están esperando pero no es momento todavía no es momento chat ¿por qué? porque le voy a meter las mejoras entonces las voy a sacar del mío ya mismo vení acá inventario voy a sacar mis cosas y le vamos a meter las mejoras que me acabo ah claro me saqué algo que me daba bien más inventario buena guanchan ok casco de viajero casco compuesto pecho de viajero pecho compuesto piernas de viajero piernas compuestas mano de viajero mano compuesta listo entendieron ¿no? arriba bueno abajo lo que tengo que retirar vamos a meter todas las mejoras vamos paso a paso la vamos a ir haciendo ok ok a este también le tengo que sacar remove y mantengo el mismo orden dejo las mejoras el mismo orden que estaban acá para asegurarme del casco pero no en el casco bueno entiendo los toques de guanchan yo tengo vigoroso uno pero es simplemente porque no hay vigoroso dos ok si no todas las mejoras son tier dos o sea son lo máximo son full estamos tope de mejoras acá tengo materiales compuestos también el arco lo voy a hacer me parece termino con esto y me hago el arco vamos a estar muy pro gente con todo esto muy pro acá esto me lo llevo y move pum 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 es la armadura más top de mundo abierto chat no hay otro de nuevo acá ahí va ahí va ahí va remove y vamos nomás este también es tier dos y acá hay una mejora para este martillo que lo hace que pegue con electricidad que haría tipo el de Thor lo haría solamente para que parezca el martillo de Thor casco este lo que hacelo 10 al frío 10 exposición armadura compuesta regeneración de salud o sea me da 15% de regeneración de salud y 15% de regeneración de resistencia solo por tener el set compuesto completo está muy roto el compuesto igualmente para el desierto voy a necesitar esto porque es 20 al calor y esto es 10 al calor 30 al calor 20 al calor ojo la compuesta capaz que va para el desierto ojo chat que la compuesta capaz va no es tan buena pero no es tanto porcentaje la diferencia de resistencia al calor incluso las manos es igual los pies también tiene 10% menos en la armadura y nada más solo 10% menos con el kit completo yo creo que la compuesta aguanta el desierto bastante bien it's bang que haces loco bienvenido colocada en un cuchillo esto la vamos a poner para probarla entonces la de mejora en el cuchillo alter también y ahora veo que me sale la mejora de tipo tor y se lo tengo veloz 2 en el cuchillo la sacamos y le ponemos la de la de electricidad pasa que pega muy rápido cuchillo eso es verdad a ver que vale esa mejora ya que estamos en mejoras cuchillo electrocusión una mena de oro uno de platino y una fibra de carbono nada una de estas una mena de oro y un lingote de platino electrocusión fabricar y lo pruebo ya que estoy mientras que se fabrica venía acá mete el cuchillo este y da un remove bien se está fabricando una mientras que se remove la otra todos juntos todos juntos me gustan me gustan bien electrocusión velocidad de ataque quedará para después ahí con otras saca esto acá ponele ahí arriba electrocusión 40% de chances de meterle un electroshock es más de lo que dan las armas de groundy que tienen estas habilidades ok y a ponerse esto mirame mirame soy un robocop gente mírenme qué top lo único que da choto es esto eso hay que sacarlo y hay una moja que me está dando vueltas por la cara y la mochila malísima la mochila necesito una mochila un jetpack necesito una mochila mejor no hay mochilas mejores todavía pero esperen más adelante me voy a cambiar esta linterna malísima estoy súper pro estoy súper pro vamos a tomar el agua agua 9 toma y el cuchillo qué onda o sea tengo que pegar para que electrocute eso está claro eso está claro gente armadura compuesta esperen me voy a hacer el arco también va arco compuesto lo pensé dos veces gente pero lo hice qué me lleva arco compuesto 18 compuestos aluminio y fibra de carbono vení ojo con la fibra de carbono que ya me quedo sin nada 18 compuestos llévale 20 no llévale 18 porque llévale 20 y un poco más de aluminio arco top se va al arco este ya que la vamos a hacer hagámosla bien fabrique guanchan fabrique arco compuesto vamos a poner la mejora robusto 2 tengo de mejora 100 más 100% el doble de daño tiene el doble de daño tiene gente esto es real este lo puedo destruir fue me da aluminio me da de todo chau ya lo rompí así de una gente soy yo no no lo quiero más debe estar muy roto loco dejate acá esta ahí ahí yo tengo toque necesito que todo coincida ahí va dejate acá las movidas que te dio este esto 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 bueno si antes estaba bien este arco ahora está muy es un arco compuesto en serio es el que se usa para ti este sistema de poleas que tiene acá gente yo ahí va anoten las cosas que a nadie le importa pero que o bancha les cuente igual que a nadie le importa lo que les voy a decir pero este sistema de poleas que está acá lo que hace es que ustedes aplican la misma fuerza en realidad la velocidad de la flecha a un arco depende de que tan tensos estén esos cables que ven ahí mientras más tensos estén más le cuesta a ustedes estirarlo porque ya está tensado de por sí el arco que tenemos antes que era el común y dos arcos comunes si ustedes tensan disparan listo este tiene este sistema de poleas que hace que esté tensado al doble o al triple y la fuerza que hacen es la misma ok estoy full estoy full tengo todo tengo arco tengo las flechas me voy a hacer un par más me voy a hacer 100 si voy a probar el arco estaría un poquito más de metal yo creo que pudiera recoger metal ahora voy a buscar vení para acá que me falta para estas flechas cuero cuero tengo 10 millones acá cuero vení para acá 25 fabricar así hago top esto ahí va más daño individual no me diste no? no, no me diste y gente lo salimos a probar vamos a meter alguna misión no sé cuál pero metamos alguna misión y lo probamos ahí si hay alguna tranqui por acá como para salir a pasear un rato caza vamos a hacer esta request justo lo que queremos cazar gente cacería caza 11 conejos ahí me lo contó conejo 1 va miren 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 escuche escuche algo escuche algo dragón de cómodo a ver cuánto le mete 140 658 de crítico de qué me hablan gente 658 de crítico ahí va adiós hola señor lobo desaparece todo es instantáneo gente desaparece todo le paso junto a huesos para hacer epoxi conejo míralo 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 adiós jajaja da mi flecha van vení lo podré lo voy a sacar creo que así subimos un nivel más vieron lo que acabamos de hacer no le dimos a un loro al vuelo lo vieron no hay varios mirá creo que es un conejo sí ahí vi otro no lo veo ah estoy tirando casi no tengo ni que ni que calcular la caída de la flecha gente es casi instantáneo esto mira jaguar hola jaguar jejeje hola conejo hola conejos bien el jaguar los conejos los voy a dejar muertos quisiera que me den mi flecha nada más boja guarda mi flecha nueve conejos nos faltan dos miralo uy te salvaste adiós son rápidos no no quiero beber ahí está dame la piel un conejo y estamos un conejo y misión cumplida ellos un lobo era un lobo lo voy a carnear porque los huesos me sirven para el epoxy eh misión cumplida venga 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 ok a buscar nuestro premio chat ojalá que me den algo bueno casé con tampoco chat tampoco quisimos casamos con él cuando sea arco largo flecha de fuego 15 flechas de fuego o 5-15 caja pequeña de hierro caja de hierro mediana y yo probaría las flechas eh estas no las tengo lo que pasa es que estas no las tengo prendidas me da sí o sí una mediana pero me flecha de fuego venga flecha pedernal las voy a destruir todas porque yo las hago con especialidad y flecha de fuego 5 y arco largo destruilo váyase flecha de fuego igual esto no lo voy a usar con un conejo lo voy a usar seguramente con algún oso en cuanto veamos un oso en algún lado le metemos para base chat probado el arco como estoy de level casi la mitad de este level eh tengo hola señor ya que está me lo llevo venga y este va acá y vamos a hacerle esto fabricar y con los huesos voy a hacer todo el epoxi posible acá acepte esto máximo 100 a los pedos va a los pedos a los pedos ir a cocinar esta carne tengo 30 todavía minerales de estos dejarlos acá ok dale con el weather voy a poner acá el cuero porque no tengo donde ponerlo ya tengo mucho cuero curtido igual que más tengo soga y eso ah esto me lo dio por haber hecho ok pone acá pone acá pone esto pone esto pone esto de algo va a servir pone la madera ok y con las carnes estoy super bien con las carnes voy a hacer grasa animal el oso asaba al instante no se che si le tiro con la de fuego ojo eh se cocinará esto quería ser acá les dije esta hacete la grasa con las cosas va caete ahí ok gente nos queda probar eso las flechas de fuego en cuando nos crucemos algo pero por ahora hago mírenme hago fuego con el horno de abajo gente con el horno de atrás me encanta mi armadura compuesta estoy tipo full tier eh gente toda la facha con esa armadura aparte sirve para todos los climas me dijeron en el chat no se si realmente anulará el frio y el calor pero por lo menos podemos sobrevivir a la nieve y el desierto sin andar cambiando de set todas las mejoras van a ir para esta armadura por supuesto y el arco que decir gente mi arma preferida hasta acá vamos a ver con el video espero que te haya gustado si fue así un buen like te apoyo al canal y te espero en el próximo video